El comando aceleró. Con una sincronización pasmosa, 18 minutos después, 70 pasajeros del 767 de United vivían una pesadilla calcada. Otros kamikaze llevaban más muerte. El 767 se estrelló contra la Torre Sur. Casi al mismo tiempo, un tercer avión secuestrado se dirigía hacia el Pentágono. Una de las pasajeras era Barbara Olson, cronista estrella de la CNN. Barbara Olson dio una pista. Las líneas dejan pasar elementos cortantes de hasta cuatro dedos. Los atentados más horribles fueron también los más baratos, en el piso 110 y compartían una antena de 100 metros. En la Torre 2, la poderosa Morgan Stanley era un récord. Ocupaba 18 pisos, fiduciary trust company 5, compañías de seguros 12 pisos y bancos como el Bank of America y Deutsche Bank 7 pisos. En fin, una masa de hierro, vidrio y dinero, valuada en 3.200 millones de dólares. Cuando inauguraron las torres hace 31 años, su creador, Minoru Yamashaki, dijo... El World Trade Center debe, por su importancia, convertirse en una viva representación de la fe del hombre en la humanidad. Tantos sueños pulverizados en apenas 20 segundos. ¿Por qué se derrumbaron así? Por ejemplo, para demoler el Guarnes, usaron cuatro toneladas de explosivos. Tirar abajo el fuerte Apache demandó tres toneladas. El ingeniero Cardoni comparó los casos, revivió la muerte de las torres y explicó... El avión al impactar, perjudica alguna de las columnas. Además de eso, expande dentro del edificio miles de miles de litros de combustible... ...que provocan no un incendio normal, como el que está preparado cualquier edificio. Este es un incendio que es una deflagración descomunal. El acero, básicamente, con el calor, sufre una deformación muy grande. Como si fuese una especie de espagueti que se estuviera ondulando las columnas... ...mandan toda la carga al núcleo, que el núcleo en ese momento no puede tomar esa carga, falla... ...y se produce un efecto tipo acordeón o un efecto tipo fenómeno en cadena. Entonces, ahí es donde se produce el colapso total de la estructura. El esqueleto de hierro se derritió y cayó. El daño parece calculado. El ingeniero de este atentado sabía que iba a destruir las torres que me...